una vez más con ustedes vamos a compartir en esta ocasión una comida que vamos a preparar un platillo bien fácil vamos a hacer espagueti en crema para eso vamos a utilizar agua para cocer los espaguetis ahí tenemos tres bolsas de espagueti dos bolsas de crema cebollines un poquito de aceite para sorreír los espaguetis cuando ya estén cocidos sal por supuesto para salir para que el sabor pues queremos degustar este platillo que el clima pues también lo amerita mucho mucho frío está lloviendo demasiado estamos en plena hora del día y miren la lluvia mucha lluvia hay mucha lluvia que ya hicimos lo que teníamos que hacer desde la mañana pues ahora vamos a almorzar y decidimos hacer unos espaguetis que es fácil de preparar vamos a empezar con él vamos a hacer el agua vamos a dejar que hierva el agua vamos a ver unos minutos en lo que el agua empieza a hervir vamos a sacar esto de la vuelta vamos a hacer tres bolsitas cada bolsita tiene media libra para que salga suficiente y esto va a quedar bien delicioso además es bien práctico para preparar cualquiera ustedes quieran hacerlo en casita si lo han hecho y si no lo han hecho pues lo pueden hacer su preparación es bastante fácil ustedes se van a dar cuenta en el momento que lo estamos realizando aquí tenemos dos bolsitas de crema los cebollines que eso se le va a agregar cuando ya los espaguetis ya están cocidos ya cuando ya tenga la crema ya sólo se le deja caer la cebolla para que le dé sabor y color también eso va a quedar riquísimo ustedes en cuanto a frías bien caliente y le tiene aquí ya está repasando la masa miren ya está ya para lista para tortillas en lo que vertigas en la comida yo voy a hacer las tortillas con estefany si estefany está juntando el fuego aquí está estefany hola estoy ahí juntando el fuego ustedes saben que siempre repasamos la masa porque trae unos grumitos cuando la masa está bien fina bien finita pero siempre nos gusta repasarla porque las tortillas salen bien suavecitas así es y así está la masa bien finita estas son nuestras actividades diarias en la cocina esto es de todos los días se tortea dos o tres veces al día porque de verdad como lo habíamos dicho en otros videos de que siempre nos gusta comer tortillas recién salidas del comal bien suavecitas y por eso como decía Leticia se repasa la masa para que las tortillas salgan bien suavecitas y deliciosas para comer y miren ya está lloviendo se ve la lluvia se nota si más con este frío si por motivos por motivos de la lluvia pues la verdad está haciendo un poquito de frío vamos a preparar un poquito de café solo que el café de cereales entonces vamos a hervirlo para acompañarlo con los paletes ya el agua de los paletes ya está herviendo y vamos a preparar el café y vamos a preparar el café y vamos a preparar el café nosotros no tomamos café todos los días ahorita porque como está haciendo un poquito de frío por la lluvia decidimos preparar un poquito el café la verdad se antoja si está haciendo frío ustedes la verdad está haciendo frío vamos a dejar que la agua se herví por completo y vamos a poner en los fideos hay que echarles un poquito de canela para aplicarlo si la canela la canela le da sabor y orgullo aquí tambien a la canela le vamos a echar un pedacito y ahorita si empezó a llover más recio, miren en la mañana casi no llovió eran lluvias nada más pero ahora si está lloviendo miren miren y ya está el agua hirviendo a que poco a poco se vaya solizando y se vaya bajando unos cuantos minutos y lo sacamos vamos a escurrir y a sofreír o a echarle la crema y está bajando y aquí está el café también queda casi casi huele rico la verdad sí se vaya bajando poco a poquito y Leti ya lleva las tortillas así es como la tortilla de Leti ya me han visto varias veces varias veces miren que bonito se hace la tortilla vamos a echarle un poquito de aceite para que los espaguetis no se peguen vamos a echarle sal en lo que los espaguetis se cocinen vamos a quitarla la cebolla o cebollinas también están preparando rábanos ensalada de rábanos Estefany les está preparando vamos a echarle vamos a echarle y eso es para que veáis a volte como huele la cebolla vamos a ocupar más el talle y eso y yo y eso y eso como está bien ahí están los fideos están cocinando vamos a dejarles ahí un momento más vamos a echarle que es un espalda bueno el café ya está hirviendo ya está vamos a a agregarlo aquí miren vamos a colar porque esto trae chinga trae chinga trae chinga que no debe ir el fuego vamos a echar azúcar morena si es más rico y azúcar morena ahí el gusto de esta vacía me da como lo toma a veces hay chinga lo toman así bien amargo otros así bien dulce otros así algo simple y ahí sí al gusto de las torturas vean como lo quieran tomar como lo quieran tomar huele huele la canela delicioso 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 ahora solo hay que esperar a que se cosa la pasa o el espagueti para luego echar los ingredientes y degustarlo con este rico café lo vamos a llevar a escurrir para luego freír aquí tenemos los cebollines miren esto le vamos a agregar a al espagueti en crema o ya sea espagueti blanco como le quieran llamar o como ustedes lo conocen como ustedes lo conocen aquí nosotros lo conocemos como espagueti en crema le vamos a agregar bien ahí está o sea sorrir un poquito de las cebollas miren esto huele delicioso si ustedes gustan también le pueden echar margarina en esta ocasión solo le vamos a echar aceite pero si ustedes tienen la margarina le pueden echar margarina le vamos a agregar le vamos a agregar le vamos a agregar le vamos a agregar aquí tenemos la pasta aquí está bien caliente está bien caliente está arriba aunque no tenga hambre pero no está comida crema que sí despierta el apetito vamos a agregar un poquito de pimienta vamos a agregar el sabor vamos a agregar la cebolla vamos a agregar constantemente hasta que se revuelva bien la cebolla dentro de los espaguetis y queremos que la pimienta se vaya revolviendo en todos los fideos vamos a agregar la crema vamos a agregar la cebolla vamos a agregar la cebolla vamos a agregar la cebolla que se revuelva bien el espagueti dentro de la crema vamos a agregar constantemente para que no se nos pegue y que salga bien 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 mezclado aquí lo que se requiere es que el espagueti esté bien bañadito en la crema miren que rico se ve ahí solo de ver la crema ya hasta me está dando más hambre de la que ya tenía y con esas tortillas, el cafecito caliente y esta lluvia para que más la mejor comida sería aquí está nuestro almuerzo miren como lo preparé hasta le eché rábanos le voy a probar todo donde quedó delicioso vamos a probar la crema le da sabor la verdad la crema le da sabor los fideos están bien bañados en crema se ve riquísimo y las tortillas miren bien cociditas y este café riquísimo bueno amigos gracias por ver este vídeo si les ha gustado compártanlo suscríbanse a guatemalas y fronteras y déjenos su comentario y también sus likes nos vemos hasta la próxima adiós gracias gracias gracias